Hola gente, Jesús Santísimo, que cosa tan chula ¿Cómo están? Hola, 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 hola A ver si ya van entrando Mientras ustedes van entrando yo me voy a ir ayudando un poco, tú sabes, para ayudarme Hola, 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 hola Les voy a contar que yo hago en un camerino cuando tengo función, pues yo no salgo de aquí A mí no me gusta salir del teatro Y por eso estoy haciendo este live, porque hemos tenido que recurrir a hacer el programa pre-hecho Y lo grabamos desde este camerino Entonces yo quiero decirle a todos ustedes que yo estoy más que contento, agradecido De tener esta nueva oportunidad de llegar al teatro y hacerlo con un reparto Gracias a Lorenzo Martínez por tomarnos en cuenta No puedo dejar de mencionar a Freddy Guzmán Un grandioso actor de nuestra ciudad de Santiago Y estoy muy contento de poder compartir, no solamente con él Sino compartir también con Francelis Domínguez Que es, digo yo, la primera actriz de Santiago De esta nueva generación ¿Qué más les digo? Estos chicos están todos vueltos locos y sin idea Tienen un escándalo tremendo Pero ahí vamos Entonces nada, yo les comentaba que yo trato de mantener la disciplina y hacerlo chévere ¿Cómo lo hago? Pues entonces yo lo que me comporto un poquito bonito Me quedo en camerino desde que llego aquí 7, 7 de la mañana Hasta el ensayo general Y luego del ensayo pues venimos Y vamos, que el maquillaje Que vamos poniendo esto por aquí, que esto por allí Que la galleta que nos puede faltar, los dulcitos Pues obviamente Un equipo médico Siempre está ahí Está muy pendiente a todo Freddy con unas súper atenciones Que mi madre Que no tengo coño como decirle a este muchacho Mira, si tuviera Las veces que tú pasas por mi vida Ya yo te hubiera empachado de ti Pero es que siempre está pendiente Mira Joan, que si ya tienes el almuerzo Que si quieres esto Que mira aquí la galletita Que mira el manicito Que mira esta cervecita Y eso es bonito Es bueno tener la hermandad Yo decía hoy en el programa que Bueno, la frase de la semana Se lee de la siguiente forma Y es que valen más tus acciones Que tus palabras Y es que tenemos que accionar Pero accionar en positivo Accionar para hacer crecer Para contribuir Para dejarle a los demás Un algo bonito Dentro de su mundo Dentro de sus días De sus horas Y yo estoy más Que de verdad Bendecido A veces siempre yo digo Wow, pero ¿Cuántas cosas nos pone Dios en el camino? ¿Cuántas piedrecitas? Para que nosotros vamos aprendiendo De todas esas cosas Y ha sido una semana De mucho aprendizaje De mucho estrés Mira que lees este libreto Que mira que tienes esto aquí Que vamos a cambiar este personaje Que viene para acá Y mientras una hay otra La cosa va creciendo forma A ver, a ver Yo hago muchísimas muestras comiendo No me miren Saludos primo Ay, mira Ese es mi primo querido Roberto Castillo Pantaleón Juan Miguel Va un abrazo inmenso De paz, de bien Y de mucha magia También está por ahí Marina Marina, un beso A todos ustedes que están por ahí A los que escribieron Hola chicos Hola Doña Selenia Un abrazo Muchas gracias por su buen deseo Rafaela Román Nos vemos ahorita Que tú Que tú haces falta por acá Mira, a mí me encanta Y lástima que Rafaela No está conmigo en Camerino Porque ese sí es Hyper Esa pone al más bonito en Tiviri Y Estoy muy, 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 muy Muy emocionado Nunca había hecho este personaje Que me ha tocado hacer Pero es el personaje como clímax De la obra Tengo una gran responsabilidad Miren, estoy hinchado Primo, mira Mira, mira Parece un cerdito Esto está bueno Manuel, un abrazo a ustedes Muchísimas gracias Señores Recuerden que si pueden Abregan la voz Por favor Díganle a todo el mundo Yo quiero reventar esta sala Esta sala tiene que estar llena Arriba y abajo No me hablen más nada Arriba y abajo Llena cita Entonces ya ustedes saben Que en la sala de la restauración Díganse la sala grande Del teatro del Cibao Gran teatro del Cibao A las 8 de la noche 8 de la noche Puntuales Tienen que ser Porque la gente no entiende Que el teatro Tiene que ser puntual 8 de la noche Sala de la restauración Gran teatro del Cibao Ciudad de Santiago De los Caballeros Ciudad Corazón Y que les digo Una obra de crítica social Satírica Que ustedes se van a reír muchísimo Y va a estar buenísima Un elenco maravilloso De jóvenes actores y actrices Aquí está Christopher conmigo Que es el fastidioso Que no lo es hundido aquí Porque Dios es grande El fabuloso Se lo va a matar hoy Él es maquillista Y no me dijo Y me dejó pasar trabajo Que sea técnica Así es Pero no Me acaba de arruinar Él no es maquillista Pero él sabe las técnicas Me dio bobo Ay, people Pues mira Primo, a ti Gracias a ti Siempre Siempre es bonito saber Que estás ahí Que eres familia Y orgulloso siempre De esa magia Que nos regalas Y orgulloso De todos ustedes también De que sean Nuestros amigos digitales Nuestros amigos Que nos impulsan Y nos inspiran A ser más y mejor Cada día Los quiero enorme Carlos Mi gente de Chile Fabulosa Un beso Un abrazo Nos vemos muy pronto Por ahí Quizá me den una vuelta Por la isla de Pascua Que me van a llevar Carlitos Dime Me van a llevar o no Llama a Juan Y dile que estoy Casi casi para allí Mientras Una y otra En el pueblillo Mañana Llámame Roberto Llámame ahorita Llámame en 15 minutos Por favor A mi teléfono Que termina en 94 El Pipo Oye Oye La noche Gran Teatro El único sordo Nueve veces lo he dicho Si ya voy a hacer Él te trayando Para que yo cierre Tú Por esto es lo último Entonces muchachos El Pipo A ti te van a dar Tres galletas El único sordo Tal vez alguien Me quiere escuchar Esta noche Coño Que me escuchen Traigan la voz Traigan gente para acá Vamos a ir en esta sala Vamos a reventarla Pase bien Vamos a reventarla